ya hay muy buenas tardes mi nombre sería esto es activa y después de tiempo sí después de tiempo he venido aquí con el pez después de más de tres meses he venido aquí a jugar con pen mobile por razones de que este celular que me compras esta maquinita especialmente que está en este pequeño cuadrito mostrándoselos vamos a jugar vamos a probar esta maquinita en todo su esplendor no creo que lo voy a dejar por copia se llama la copina ahora sí vamos a empezar cuando tengo más jugadores a ver a ver ahora sí vamos a empezamos empezamos bueno les voy a contar que estaba un poquito más o menos ocupado y con algunas cosas que me han hecho parecer este los cuales he estado por las cuales no subió vídeo tampoco y les pido muchas disculpas a ustedes porque no puedo subir vídeos bueno pero tomó por fin con un gameplay un gameplay decente porque se trababa en mi anterior celular y después con él con este xiaomi redmi no hay no que dice verdad yo recuerdo que hace tiempo esto practicando pero no así creo que algo que sacando al arquero no 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 que voto no 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 es no no que No, si es todo fuera de práctica, conductas, pasen de fuego, fuego, bastantes días fuera de práctica, te fregan, nos acaban de meter un gol, eh, bueno, a ver, voy a intentar, ay, 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 no, debe estar adelante y mis jugadores tampoco me dicen mucho. Chaman, se defienden bien, ah, siempre llegan antes, eso es lo que me molesta más todavía, no, árbitro, ok, porque tengo que sacar un alquero, ah, maldición, a ver. Oh, mi hermanazo, que cerquita, miren eso, miren eso, ya, ya, a ver, no, 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 hacia arriba, hacia arriba, maldición, ah, termino el partido. O sea, la alianza arena, no, no, no sabía que le habían metido estadios acá, hasta luego, no. Gol, caracho, ah, ya, ya está, ahí está lo reducido, lo quita, 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 lo quita. Ok, se avanza. Aguada, aguada, que nos pueden ganar el último minuto, nos pueden ganar el último minuto, no, no lo hicieron. Normalmente en estos son los minutos en los que nos, nos, este, ya, terminó. Bueno, bueno, empatamos, lamentablemente creo que perdimos el torneo. Bueno, 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 y esto nada más fue una muestra, porque en sí, este fue un video que lo saqué apenas, porque mi celular lo acaban de traer. Y bueno, eh, eso sería todo, creo, ¿no? Y muchas gracias por ver este video, mi nombre es Sarik, estoy de HexTV, y bueno, voy a estar subiendo. Ah, mira, es el Barcelona, no estoy acabando de hacer nada. Bueno, de ahí la vamos a seguir, porque me faltan muchas cosas que jugar en este evento, que no sé de qué se trata, porque decían, acabo de entrar. Ah, ya, creo que es, no dice, suma tres puntos, me dice, acabo de empatar y nada más tengo un punto. Y necesito, me queda este último partido, así que sé que gano, paso, tengo que ganar. Bueno, 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 bueno. Nada más que agradecerle, llegamos a los mil suscriptores, muchas gracias. Y recuerda, sé que no estás suscrito a este video, dale like y suscríbete para más contenidos en HexTV. Así que yo me despido, muchas gracias. Chao.